No me puedo saber Si tus gustos van a quedar siempre igual Si vas a pensar en vos hasta el final Si me doy, si no pierdo más el tiempo ¿Acaso no os me fijas tú? ¿Acaso no os me fijas tú? Las cosas son más tranquilas No me asusta la idea Lo que me digas porque sé que con el tiempo lo verás Yo ya sé que con el tiempo lo verás ¿Acaso no os me fijas? 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 ¿Acaso no os me fijas tú? ¿Acaso no os me fijas? ¿Acaso no os me fijas? ¡Gracias! ¡Gracias!